¡Otra vez! ¿Eso lo ves en películas? Es automática. No te molestes en intentar amortiguar el retroceso. Eso lo haces con un revólver. Somos Diamond Dogs. Ahora somos una fuerza a tener en cuenta. Tenemos la atención del mundo. No somos una milicia tribal. Así que no actuéis como una. Aprenderéis cómo lucha un soldado de verdad. Olvidaréis todo lo que Hollywood os ha enseñado. Y si os pillo haciendo otra cosa, lo sabréis. Grabados. No te dan una ventaja táctica. De todas maneras, ese ha sido un disparo elegante. Muy bueno. No te dan una ventaja. Pero no negación. No te dan una ventaja. Pero además nosotras, ese ha sido un disparo elegante. No te dan una ventaja. No te dan una ventaja. Gracias por ver el video.